La Municipalidad de Pérez Celedón fue la única de las seis de la zona sur de nuestro país que aprobó la calificación en el Índice de Gestión Municipal del periodo 2018 que realizó la Contraloría General de la República. El Ayuntamiento Generaleño se ubica de 12 a nivel nacional. Veamos las calificaciones. Pérez Celedón, un 81.47. El segundo lugar lo obtiene Osa, con 65.20. Buenos Aires de Punta Arenas 55.72, Golfito 48.62, Corredores le alcanzó para un 44.79 y Cotobrús cierra la lista de seis con 43.96. Este estudio evalúa a las 81 municipalidades del país desglosadas en cinco ejes. Desarrollo y gestión institucional, planificación y participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión de desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales. El 81.47 del Ayuntamiento de Pérez Celedón supera el 79.02 del año anterior, aunque se descendió en el escalafón final. Y en esto la población y la ciudadanía tiene que tener muy claro que todas las propuestas que nosotros hacemos como municipalidad piensan en lo que es esta calificación. Cada proyecto que gestionamos en Junta Vial piensa también en el rubro de ejecución de Junta Vial, del cumplimiento de metas, del plan quinquenal que tenemos de por medio, de las metas definidas como tal en ese plan. En el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, las calificaciones en estos ejes fueron en desarrollo y gestión institucional un 91.81, en planificación y participación ciudadana un 91.38, gestión de desarrollo ambiental 66.54, gestión de servicios económicos 79.70 y gestión de servicios sociales un 72.50. Desde el día que entramos a esta administración lo que formamos fueron equipos por cada uno de esos ejes y son cinco grandes ejes que nos forma la Contraloría y en el cual pues tenemos siempre reuniones periódicas, siempre, usted lo dice, siempre hay cosas que mejorar. Un elemento que se repitió en todas las municipalidades del sur fue una baja calificación en el eje de desarrollo ambiental. Pérez Celedón un 66.54, OSA 42.13, Buenos Aires 40.63, Golfito 34.43, Corredores 31.93 y Cotobrús 25.91. No teníamos presupuestado calculado que bajáramos en el eje de desarrollo ambiental como sucedió en esta calificación. Vamos a revisar punto a punto porque la generalidad de esta calificación obedece a 61 indicadores. O sea, son 61 indicadores que tienen su calificación y a partir de esos 61 indicadores sale esta nota final que nos establece la Contraloría General de la República. Veamos cómo se movió este índice de gestión municipal desde 2010 en la Municipalidad Generaleña. Este año un 57.24, en 2011 50.6, 2012 58.39, en 2013 55.01, en 2014 hubo un importante ascenso en 64.92, en 2015 se cayó a un 63.55, 2016 a un 58.81, 2017 un 79.02 y ahora en 2018 81.47. Vuelve una competencia muy bonita, sana, sana diríamos porque también yo creo que todos los alcaldes de este país y alcaldesas pues procuran tratar de mejorar sus calificaciones y a pesar de que subimos y a pesar de que subimos pues algunas otras municipalidades subieron en mucha más gran escala y uno hubiese pensado que esa posición 10 del año pasado pues tal vez la hubiésemos mantenido. Aún así a pesar de que subimos bajamos en escalafón porque algunas otras municipalidades urbanas y otras más comparativas con nosotros pues también incrementaron e hicieron que también subieran en su ranking. Según los resultados del índice, las tres áreas de mayor reto para el gobierno local de Pérez Celedón es el aseo de vías y sitios públicos, recolección de residuos y parques y obras de ornato. Según la Contraloría, los gobiernos locales tienen el reto urgente de tomar las medidas correctivas para fortalecer la gestión de cara a una modernización y a la administración de mayores recursos, de tal forma que sus actuaciones estén orientadas a la atención de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos aplicando criterios de oportunidad, calidad, economía y eficiencia. El primer puesto sigue siendo de San Carlos con un 92.95.